El 100% de centros educativos a nivel nacional han confirmado su participación en el 203 aniversario de Independencia Patria este próximo 15 de septiembre, según afirmaron altos funcionarios de educación a Teleceiva Internacional. Seguimos trabajando, seguimos avanzando y ya solo estamos a la espera del desfile del día 15 de septiembre. ¿Habrán cambios este año o se mantienen? No, se mantienen, más bien lo que tenemos es que hay mayor afluencia, hay mayor cantidad de centros educativos que están interesados en hacerle honores a la patria. En el caso de las palillonas ellas podrán usar sus vestimentas, que ha sido señalada en el pasado. Creo que siempre que se guarde el decoro, el respeto por nuestras niñas y por nuestros niños, pues yo creo que cada quien tiene derecho a salir a celebrar nuestras fiestas patrias. Para el caso en esta ciudad de la Ceiba, todo se encuentra preparado para la fiesta cívica, de acuerdo con lo estipulado por el Comité Cívico Interinstitucional Permanente. Ya la mayoría de instituciones están listas, ya preparados para poder hacer de estas fechas una celebración y que realmente podamos fortalecer la conciencia cívica, el amor a la patria y que podamos también desde las aulas hacer un trabajo que sea con el mayor civismo posible. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Jonathan Ruiz.